El día de hoy la Lazio de Felipe Caicedo jugó ante el Celtic partido correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Europa League Donde el ecuatoriano saltó como titular jugando los 90 minutos del compromiso Lamentablemente el cuadro italiano cayó en casa por 1 a 2 ante el Celtic Derrota que lo tiene casi al borde de la eliminación de este certamen Actualmente se ubican en la tercera posición con 3 puntos de 12 posibles Por su parte el Krasnoda de Cristian Ramírez también consiguió su segunda victoria en la Europa League Esta vez vencieron en casa por 3 a 1 al Traxoport Recordar que Ramírez fue titular jugando los 90 minutos del compromiso Con esta victoria el Krasnoda sumó 6 puntos ubicándose en la tercera posición En tanto que el día de hoy se dio a conocer a los 27 jugadores que se pondrán la camisa de la selección ecuatoriana Para los compromisos amistosos ante la selección de Colombia y Trinidad y Tobago En esta nueva lista de convocados tendremos el regreso de Renato Ibarra, Marcos Caicedo y Fidel Martínez Mientras que la sorpresa en esta nómina está Pedro Perlaza jugador de Delfín Y Alejandro Cabeza jugador de Independiente del Valle Ya veremos cómo le va a la selección ecuatoriana en estos compromisos amistosos También el día de hoy la selección ecuatoriana sub-17 quedó eliminada del Mundial de Brasil sub-17 Tras caer por 1 a 0 ante la selección italiana Sin duda que la Mini Tri mereció mejor suerte en este certamen mundialista Ya que ante la selección italiana dominó gran parte del compromiso También generó varias opciones de gol que no fueron bien concluidas Lamentablemente la Mini Tri se quedó fuera del Mundial por la mínima diferencia También tuvimos la mala fortuna de que el VAR nos anulara un penal Así que fuerza muchachos será en una próxima ocasión Y bien amigos si te gustó el video no te olvides de regalarnos un like, compartir y suscribirte a este canal Nos vemos en un próximo video